Denji no puede creer que le hayan quitado al pingüino que al fin pudo encontrar, Asa puede sentir realmente la tristeza de Denji, pero tal vez no sea muy tarde para salvar esta cita, al menos puede darle un pequeño recuerdo de todo este caos, tal vez Denji ya sea un adulto pero en el fondo tiene el corazón de un niño. Después de toda esta cita no estuvo tan mal, que bonito como ha crecido nuestro niño.